QST tiene una colección completa de entretelas para realzar el diseño y desempeño de sus prendas, incluyendo camisas, chamarras, vestidos, ropa deportiva, trajes, abrigos y pretinas. La línea CX de entretelas fusionables y no fusionables se orienta a satisfacer las necesidades tanto de calidad como de precio que las fábricas modernas demandan en todos los pesos, construcciones y acabados. La línea CX proporciona cuerpo y al mismo tiempo mantiene el tacto lujoso y la caída de la tela de nuestros clientes. La diversa colección de entretelas de QST es adecuada para todas las aplicaciones, que van desde la prenda más delicada y lujosa de alta costura hasta la ropa de trabajo más durable. QST ofrece pruebas de fusionado para asegurar que la entretela es compatible con la tela del cliente y su aplicación en la prenda. En el afán de que su producción sea más rápida y eficiente, las plantas de QST a nivel global tienen la habilidad de adecuar y surtir entre telas acorde a sus especificaciones, desde corte de cuellos para camisas a troquel hasta forros de pretina con dimensiones precisas. La calidad y desempeño de estos materiales es constantemente probada en nuestros laboratorios globales de control de calidad. Las ubicaciones estratégicas alrededor del globo de las bodegas de QST facilitan la velocidad en las entregas, asegurando el inventario de las entretelas críticas, a manera que estén disponibles y al alcance de cualquier mercado mayor. Por favor visite nuestro sitio web para información detallada sobre la variada línea de entretelas.